Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos esta estación Tesla Supercharger quiere transformarse para cualquiera en el nuevo set de armar de la marca Lego y bueno, se trata de una de las últimas propuestas de la marca juguetera multinacional danesa especialista en juguetes de construcción de una colección llamada Lego Ideas que busca el apoyo de la gente para que se convierta en realidad y bueno, alguien se compraría este set porque si estuviera ya en venta y llegaría acá a Chile yo me la compraría y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos Lego Ideas es un lugar maravilloso en el que cualquier persona con un poco de imaginación puede enviar su propuesta kit a la mismísima marca juguetera danesa y buscar el apoyo del resto de la comunidad para convertirla en realidad y bueno, en este espacio se hizo absolutamente todo y por supuesto también kits centrados en el mundo automotriz y bueno, ahora se tiene un nuevo ejemplo que bien no es un automóvil se representa un kit que es de lo más interesante que enamorará sobre todo a los incondicionales fanáticos de la marca Tesla una estación supercharger y bueno un usuario llamado Airbricks95 presentó una estación que posee tres supercargadores además posee cuatro coches, entre ellos está el Tesla Model E también hay dos Model S y también hay una Cybertruck y aparte dentro del edificio se puede ver un concesionario y un taller y bueno, el nivel de detalle es completamente brutal incluyendo su toma de carga así como los logos de la marca Tesla perfectamente reproducidos y una instalación de interiores que replican fielmente los diseños de esta marca automotriz esta marca automotriz estadounidense especialista precisamente en vehículos eléctricos premium y bueno, normalmente para transformarlo en un kit real directo a producción de esta propuesta Lego Ideas se necesitan más de 10.000 votos de parte de la comunidad para lo cual se tiene que tener en cuenta se tiene que poseer una cuenta registrada en la página web Lego Ideas cuyo enlace a dicho sitio web se encuentra aquí y bueno, de momento este kit ya posee 3.423 votos y 594 días para obtener dicha cifra hasta que finalice este anuncio y bueno, no obstante el hecho de que Tesla hasta el momento no haya tenido ningún tipo de colaboración con la juguetera multinacional danesa o sea Lego, menos aún para este kit no confirma ni siquiera se llega a la mencionada cifra que el kit se convierta en realidad y bueno, de hecho Tesla ya frenó otra propuesta de una Cybertruck que precisamente alcanzó los 10.000 votos y bueno, el tiempo dirá si esta vez los fans de Lego y también de la marca Tesla puedan compartir esta curiosa propuesta y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao